Ayer le dijo que ahora era en hermano, ¿no? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Cata. Cata. Once upon a year, when all our shadows disappeared, the animals and south came out to play. ¿Conocí a la letra, amigo? Sí, esa parte nunca la supe, güey. ¿Serio? No, tampoco. ¿Qué dice? Yo me hace con... Me gusta la parte del tatuaje y nada más. Sí, a mí también. ¿En serio? Después te voy a mostrar, Pablo, el remix que te digo de The Nights, que es increíble. ¿Está bueno? ¿Qué voy secando? No, nada. The Nights tiene una vichy que es... The Nights tiene un remix, un remix que lo hace Avicii. Que dice Avicii, The Nights, Avicii remix. Jota. Y es increíble el truillo. Seguramente la conocen, es imposible que no la conozcan. ¿Qué dice? No, boludo, te juro que no la conozco. No. No. Te gusta la canción. Soy yo, es que no para de llotarte, no para de nominarte, soy yo, es que no para de botarte. ¿Le pongo agua caliente a eso, crees? Así se ablanda un toque. ¿No es eso? No, trámelo que lo lavo. ¿Sí? Sí, lo lavo ahora. ¿Aca afuera escuchó? ¿Está limpio ya? Apóyalo ahí, me dice que solo. Mal. ¿Aca le pongo así? Ay, vamos a decirle eso, esa sabe. ¿Qué le vamos a decir? Sí, sabía que estás embarazada. ¿Cómo carajo se mete esto acá? ¿Pero qué? Ahí va. Mentira, no te creo. Evo, lo veo re factible. ¿Qué escuchaste vos? Martina, te vas. Y después en otra hija, no, dijo Martina, no te vas. Ah, pero embarazada, ¿no? Ay, pero dicen, no. Para mí está embarazada y se baja. No, pero que sea un nevates. O sea, está muy factible. Llora, le gusta así mucho de dulce. Qué necesito dinaria que tienen las mamás. O sea, es real. Dale. Son cuatro. Estaba intentando cantar. Alan, usaste tu berenjita. Y nadie sabía de la letra. Y dije, no. Y te necesitaba. Claro, ¿entendés? No sé qué escucho a Rosina. Mirá, gracias. Le va a hacer el levante de Estel, mientras duermas. La tía Emma. La tía Emma. Es muy gracioso esto, boludo. No. No. Ya basta. Seguro te la ponen hoy a la noche. Gracias. Gracias.